En un diciembre que abraza con su frío y despierta las melodías de lluvias y nieve, aquí me encuentro, a las puertas de mis 60 menos uno. El telón del 2023 se despliega ante nosotros llevándose consigo experiencias, risas y desafíos. En estos días que se desvanecen reflexiono sobre las lecciones que la vida me ha regalado este 2023. Este ha sido un año de aprendizajes, de descubrimientos, un sendero donde cada paso resonó con la sinfonía única de mis vivencias. Entre luces y sombras he comprendido que la verdadera riqueza se encuentra en los momentos compartidos, en la conexión con los demás y en la gratitud por lo que la vida nos ofrece. Ahora, mientras el reloj avanza inexorablemente hacia el nuevo año, deposito mis pensamientos en el umbral del 2024. Este nuevo ciclo nos invita a tejer sueños, a abrazar las oportunidades que se nos van a presentar y a ser arquitectos de nuestro destino. En cada amanecer, encontramos la promesa de un lienzo en blanco, una oportunidad para crecer, para amar y crear recuerdos que sin duda perdurarán. Que la esperanza sea nuestro faro, iluminando el camino a través de las incertidumbres. En el 2024, confiemos en la fuerza de la resiliencia y en la capacidad de transformar desafíos en oportunidades. Que cada día sea una página en blanco que escribimos con nuestras acciones y que, al mirar hacia atrás, encontremos un relato lleno de propósito y significado. Así, con el corazón lleno de gratitud por el pasado y la esperanza en el futuro, celebro la llegada de un nuevo año. A todos mis amigos, seguidores, lectores, deseo que el 2024 sea un capítulo lleno de éxitos, de amor y de momentos que nos inspiren a ser la mejor versión de nosotros mismos. Adelante, con valentía y determinación, hacia un año que promete ser un lienzo lleno de posibilidades. Feliz 2024, con amor, Alberto Lajas. 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 Gracias.